Ah, una pregunta. ¿Qué dijo mi mamá? Que siempre sí. ¿Qué dijo mi mamá? Conjunta y no hay que dar. Me di todo distinto al contrario. Conjunta y no hay que dar. Ahí está clarito, compadre, que me quieres engañar. Ahí está clarito, compadre, que me quieres engañar. Dicen que en la bocatilla no ha firmado la libertad. Dicen que en la bocatilla no ha firmado la libertad. Tú me quieres engañar para hacerme engajar. Tú me quieres engañar para hacerme engajar. Y a la otra lo más goja, ahora va a descatar. A comerme mi frijoles debajo de Guaracá. A comerme mi frijoles debajo de Guaracá. No voy a ir a tomar la vida, no voy a ir a bailar. 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 No voy a ir a bailar.